Rubén, amor, ¿me puedes decir, por favor, cómo se llama el anime? Gracias. Rubén, ¿cuántas veces has dicho que voy a ser arenal, tío? Esto da plancha. Ah, sí. ¿Da plancha esto? Sí, sí, no lo sabías. Está guapa, blanco y negro, loco. Mira, hermano, mira. ¿Cuándo te ha cantado? Con este aguante brazo, yo con el tenis y a los vuelos. 400 pavos, bro. En las piernas. Sí, hermano. ¿Por qué haces piernas? ¿Puedes explicarlo? Porque me gusta hacer fuerza, hay que ser equilibrado en todos los sentidos, hermano. Bueno, porque haces piernas. ¿Qué pasa? No hay, pero bueno. Hombre, por lo menos se entrena. ¿Y tú? ¿Tú haces piernas? No piernas, bro. Yo no entreno, pero mira. ¿Para qué quieres las piernas, tú? Yo para nada. Si me cuesta el front sin piernas, imagínate con. Ya, tío, que fracasado. Te voy a grabar todo el día, ya. ¿Quién come calipos antes de entrenar, tío? Pero, de verdad, ah, o sea, y tú te metes en Red Bull. ¿Qué pasa? ¿Y eso qué es? Hermano, ¿esto? Pura azúcar, bro. Pura azúcar, bro. Esto, energía, valor energético. Gracias. ¿Qué tema está hecho? ¿De las cuales saturadas? ¿De las cuales saturadas? Exacto. ¿Qué pasa? Cómo los saltos de las piernas. ¡Joder, sí! Yo quería ver ahí, pues. ¡Jaja! ¿Vamos, vamos! ¿A ver si quieres ir algo? ¡Cucha! ¡A ver, chora! ¡A ver! ¡Vamos, mata! ¡Ah! ¡Dios! ¡Quítale! ¿Qué más? ¡Vamos, mira! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí apuértala! ¡Ale! Ahí, apreta ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Préalo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mégalo, mígalo! ¡Mégalo! ¡Ale! ¡Abre cula rápido! ¡Mégalo! 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 ¡Ale! ¡Uuuh! ¡Mégalo! 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 ¡Vamos por un lado! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¿Dónde está grabado? ¿Puedes verlo? Perfecta, eh? ¿Puedo verlo? Se encendía con el tronco. Es más líquido, ¿no? Esto es... ...una manifestación, un megáfono, tío, claro. Recibilo lo otro. Sí, sí. Sí, sí. ¡Espera! Ahí. 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 Pero lo vamos a tocar un poquito, vale, pero, vale, vamos a darle el caramelo, güey. Maraviento celeste y ha vivido el continente ¡Ah! Y sigue! No, 2 segundos. 2 segundos, duro. Un ch contexte hace peor. Sigue, sigue, established my handrail, respira. Ah, ah, ah. Ya p'ventro, firama, salida, ah. ¡Vamos! 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 ¡Mígralo! ¡Vale! 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 ¡Sos muertes, bro! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Solo piernas! ¡Piernas apretadas! ¡Piernas! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Era ahí, tío! ¡Vamos! ¡Es conexión, al final! ¡Solo eso! ¡Vamos! ¡Apreta todo! ¡Bloque! 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 ¡Piernas! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Ya haFestado! Aquí tenemos a Don Ibra, duro pues, con ese free, oh yes, freestyle eh, freestyle, vamos a volar, eso, duro, duro, oh, 100 matrimientos, eso cabrón, vamos, tensiona, señores, esto, arriba, 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 con toda, y ahí, 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 toma tu salida, fuerte aplauso, arriba, oh yes, vamos, apretadera, arriba, 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 duro, venga, un poco más de vuelo, un poco más de vuelo, buena, 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 sube, 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 su ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero gritos! ¡Quiero duro! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Va, va, va, va! ¡Señor, es esto! ¡Y nos fuimos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Baja! ¡Va! ¡Va! ¡Buena! ¡Atao! ¡Bate ahí arriba ya! ¡Buenísima! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Oh! ¡Mete, mete! ¡Qué buena, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Qué está pasando? ¡Macheto la olla! ¡No, mierda! ¡Vamos, pedrito! ¡Duro, duro! ¡Vale, señores! ¡Un aplauso grande! ¡Vean, eso es un inflame! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bloque, bloque, bloque! ¡Abra, afila! ¡Y ahí! Volvemos a los clásicos, rap, graffiti Grafitis con trazos como cuadros del Bosco, currando un boceto o cristal, que te sepas pintura al mar Rellenar cristales continuos ¡Vamos! ¡Vamos! Pégate como un cabrón, eso Vuelve ahí, vuelve ahí, venga, para adentro Me has checa, eh Es tuyo ¡Vamos! ¡Es tuyo! ¡Vamos! Aguanta, eh Bueno chicos, quiero el ruido, eh Estos son muchas horas de verano, eh Esto es puro poder ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Clámalo! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos, señores! ¡Comenzamos! ¡El Tuylazo! ¡Toma lo tuyo! ¡Duro Pedro, duro! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso es duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Arriba, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Al comba! ¡Oh, sí! ¡Señor Fron! ¡Vale! 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 ¡Que bonito! ¡Que bonita esta lona! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Dos pulas, dos pulas! ¡Fuerte! Vamos, mi gente, ruido, ruido. ¡Fuerte! ¡Vamos, dale! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Va! Y arriba. Cuadramos. Abrimos. y una mano duro papi duro vamos a aplaudir carajo ruido eso eso marcando ahí ese front eso duro paul duro ah que buena que buena fácil duro paul duro vamos 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 si va vamos 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 buena Buena, 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 aguantale. ¡Bien!